Y en esta sección de hoy que va a presentar Nazarena, aplica este movimiento y se aplica para la hinchada argentina y el equipo. Porque todos tenemos nuestro propio mundial, nuestra cruzada, nuestra partida. Y en este caso Nasa nos va a traer historias en donde vamos a conocer su mundial. Y en este caso un remo de punta a punta. Y hay que remarla. Si los dos sabemos de algo, de remarla y la remamos dulce de leche. ¿Pero ustedes se acuerdan el remero de la pandemia? Ese hombre que salió a remar y que le hicieron una persecución digna de una película estadounidense. Con helicóptero, buscándolo por todas las... A un tipo que iba solo a remar en el marco de unos permisos que se empezaban a habilitar. Pero que no tenían al remo, no lo tenían en cuenta para empezar a hablar de protocolos. Si no es que ya habían habilitado el fútbol para seis personas. Y otros deportes que tenían contacto físico con distintos protocolos. Pero el remo no. Y él tenía que ir a remar. Él estaba practicando, estaba entrenando como nadadores. Como conocimos la historia de Delfina Piñatello. Y lo conocimos también a él. A Ariel, este remero que la remó bastante. Y que ese fue su mundial y que ahora tiene uno nuevo. Mirá. Tu historia nos emocionó a todos. Creo que nos emocionó más el momento en el que fuiste al agua. 2020. Estábamos todos encerrados. No podíamos salir, no podíamos hacer nada. Tomé una decisión que me cambió la vida. Creo que cambió la vida para todo el deporte acá en Argentina. Me costó. Pues la verdad tuve miedo. Pero estaba convencido de que alguien lo tenía que hacer. ¿Te acuerdas que en ese momento querían habilitar fútbol? Pues ese fue el detonante. Como deportista no me permití sentirme como discriminado, como separado. Porque este deporte sí y otro deporte no. Entonces dije, yo salgo al agua. Si fútbol arranca, yo salgo al agua y así fue. ¿Vos estabas entrenando? Sí, estaba entrenando para los Juegos Olímpicos. Yo pertenecía a Selección Nacional, 20 años en la Selección. Apareció la pandemia, de lo cual considero que la primera parte fue correcta. El aislarnos, el guardarnos. No hubo una planificación del Estado, no hubo ningún tipo de planificación. A ver de qué forma salimos de estos. No saben. Perdón. Yo no entiendo cómo nos nigan de esto. Esto es salud, gente. Esto es salud. Por favor, tengan sentido común. Mi llanto fue una descarga de libertad. No puedo más. Yo voy a seguir disfrutando. Perdón. Es un amor muy grande el que vos tenés por esto. La verdad el deporte a mí me cambió la vida. ¿Hace cuánto, Remas? Hace 20 años. Yo vivo en una villa, siempre en una villa. ¿En una villa? San Fernando. San Fernando. A los 14 años me compré un arma y pregunté por qué. No tengo la menor idea. Pero estaba todo lo malo, estaba cercano. El deporte me sacó de ese lugar. Si no hubiese sido por el deporte, yo no estaría acá. Sentarse nomás. Ay, 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 ay. Ahí estamos. Ok. Ok. Se mueve un montón, ¿no? ¿Bien? Sí. No, no se mueve. No, manzana. No. Dale. ¿Me vas a salir? ¿A dónde? No, un poquito para acá nomás. Hasta el pato. Con vos ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Vos tranquila. ¿No hay cinturón acá? No me puedo... No, no hay cinturón. Pero ir a otro país y representar a la Argentina, ¿qué te significaba cuando estabas ahí? O sea, es el orgullo del himno. No, es impresionante. Se te pone la piel de gallina. Lo más grande que sentí fue cuando, después de los Juegos Olímpicos, haber hecho final, ¿no? Que me paraba la gente en la calle y me dice, ¿cómo vi tu regata? Sentir que le sale un lagrimón a la gente representar al país de esa forma, la verdad que ese fue el momento que a mí más sentí orgulloso de lo que hice. Después del 2020 me tomé cuatro meses para volver a estar a alto nivel, a nivel competitivo, me di cuenta de que mi cuerpo no fue el mismo, mi cuerpo se rompía, todas las semanas tenía un dolor diferente, mi cabeza no fue lo mismo, así que nada, tomé la decisión de dejarlo cuando vi que no llegaba al nivel que necesitaba para estar dentro de la selección. Pero no era por nada físico, era todo cabeza. No, mental, mental, mental. Qué importante la salud mental. Fue lo que me está sacando y lo que me salió de nuevo esas ganas de hacer la actividad, ese amor al deporte, lo estoy retomando de nuevo. ¿Cuál es tu propio mundial? ¿Tu mundial como deportista, como hombre, como persona? No sé, ¿tu mundial con vos cuál es? Mi mundial conmigo, superarme. Mi objetivo ahora es volver a sentir lo que sentí, el amor, te estoy sintiendo, ¿no? El amor al deporte, el amor al agua. Hago lo que quiero, hago lo que me gusta. Soy feliz, soy feliz, la verdad soy feliz con lo que tengo. Dame tierra firme. Ahí estamos. Gracias. Excelente. ¡Uh! Me encantó. Ese final. Quiero agradecer al editor que sacó todos los insultos porque no puede insultar mucho. ¿Vos? Era todo un... ¿Vos en serio decís mala palabra? Sí, qué lindo. Lo re disfrutaste, ¿no? La pasé re bien. Te vimos muy feliz arriba del bote. Valeria López también la pasó re bien. Vale, López, que tiene unas ideas hermosas para hacer notas. Pero bueno, rescatar esto, ¿no? De cómo él salió primero de una villa, que ese ya es un mundial, salir de la delincuencia, salir de tener un arma siempre con él, empezar a dedicarse al deporte, que lo hizo en una edad un poco más adulta, donde todos dicen, no, ya estás grande para esto. Él ahí arrancó con todo. Él tenía el sueño de conocer Alemania, fue, lo hizo, se puede. Y se puede con nada de recursos. Y parece re trivial tener que decir, se puede, se puede. Sí, todo el mundo dice, se puede. No, no, es que realmente sí es el foco y es la idea. Ese es el mensaje de tu propio mundial, que se puede. Y el propio mundial de él, que después se limitó y que después habla mucho de lo que es también la salud mental y cómo la cabeza empieza a trabajar. Facu Conte también en su momento lo dijo, la cabeza lo es todo, él también. Y esa es la idea de tu propio mundial, demostrar que por más que todo esté en contra, cuando tenés un sueño, la meta es que se puede, aunque todos te lo digan y parezca mentira realmente, y ellos son ejemplos, como todas las notas que estuvimos viendo a lo largo de todo este año. Vamos.